hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal a mí ya me conocéis soy Lara Nieta Ana María la justicia y embajadora de la marca hoy os traigo unas recetas de ensaladas muy ligeras es muy común que nos digáis que en invierno es aburrido comer ensalada porque porque cuando hablamos de ensalada nos viene al imaginario una ensalada pues con rúcula tomate y cosas crudas pero hoy os voy a enseñar una receta muy diferente vamos a ello empezaremos tostando ligeramente nuestras nueces pecanas tienen un sabor muy característico mucho más ligero que las nueces normales y como sabéis a mí me encanta añadir frutos secos a casi todas mis recetas hoy las tostaremos para potenciar un poquito más su sabor ligeramente como vamos a luego utilizar el horno mientras se va calentando es el momento ideal para tostarlas la protagonista de esta ensalada de hoy es la coliflor una verdura muy buena con un sabor muy dulce y muy característico y además tiene muy pocas calorías por lo que será ideal en este mes de enero en el que seguimos con una dieta un poco desinflamatoria y perdiendo un poco los kilos de más que hemos recuperado de las navidades lo que vamos a buscar es una bolsa de plástico y la coliflor y cortaremos las flores en flores pequeñas como más pequeño lo hagáis menos tiempo vamos a poner esta coliflor en el horno y menos gasto energético claro una vez tenemos nuestra coliflor lavada secada y cortada en coliflores pequeñas intentando que más o menos todas sean del mismo tamaño las meteremos en una bolsa y es otra es una bolsa no va a cocinar con una bolsa no lo que vamos a hacer es añadir todas las especies dentro de la bolsa y con los movimientos haremos que todas las coliflores se impregnen y a esta bolsa añadiremos aceite de oliva generoso pensar que mucho de este aceite luego se quedará en la bolsa y es lo que nos ayudará a que las especies se impregnen bien como siempre yo utilizo aceite de oliva virgen extra una vez que hemos añadido el aceite moveremos muy bien para que toda la coliflor se impregne muy bien de aceite y es que es este aceite el que nos servirá de pegamento para las especies y nos ayudará a cocinar la coliflor ya que quede crujiente y con un sabor muy caro característico en el horno el comino y ahora el orégano y por último la pimienta y la sal realmente podéis utilizar como siempre os digo las especies que más os gusten cerraremos la bolsa y así moveremos hasta que veamos que toda nuestra coliflor ha cambiado de color ligeramente nuestra coliflor ya estaría lista y lo que vamos a añadir en el horno junto a la coliflor por supuesto sin la bolsa de plástico será medio diente de ajo que vamos a escalivar en una bandeja de horno añadiremos la media cabeza de ajo envuelta que vamos a escalivar junto con nuestra super coliflor hemos retirado las nueces pecanas una vez han estado tostadas hemos subido el horno a 200 grados y añadimos nuestra coliflor tenemos nuestra coliflor casi casi lista lo sabremos si la pinchamos si no hay resistencia pero vemos que el exterior está crujiente y mientras la coliflor se cocina vamos a picar ligeramente las nueces los dátiles el queso feta y la rúcula todo esto al final va a hacer una combinación de sabores con las nueces que dan un toque crunch el dátil un toque muy dulce el queso feta con su sabor tirando así como medio agrio dulce harán una combinación ideal que combinará perfectamente con nuestra coliflor especiada vamos a picar muy robustamente como veis es un picado robusto porque queremos encontrar las nueces queremos encontrar ese toque crunch y al haberlas tostado la reacción de maillard y toda la aromatización de la nuez ha aumentado muchísimo el sabor de esta nuez tan característica ya solo al picarla el olor que desprende ya es súper apetecible nuestra coliflor como veis ya estaría la pinchamos y está blandita por dentro está lista para sacar añadiremos los dátiles cortaditos a los que les vamos a quitar el hueso estos dátiles que he encontrado son muy grandes por lo que iré de uno en uno porque a lo mejor con uno o uno y medio será suficiente el dátil es un fruto que tiene muchas calorías aunque tiene muchísimas propiedades de ahí que lo añada a varias de mis recetas creo que hoy con uno será más que suficiente porque al final lo que buscamos es que nos dé un toque dulzón pero que no sea súper protagonista como veis hoy estos dátiles son especialmente grandes por lo que con uno será más que suficiente y ya estaríamos casi para emplatar nuestro ajo sigue escalivando en el horno porque necesita un poco más de tiempo que la coliflor una de las cosas que nos he explicado de la coliflor es que como habéis visto en los ingredientes lo hemos alineado con comino el comino al final es un elemento y una especie carminativa que nos ayudará muchísimo a hacer la digestión y a evitar el exceso de gases que podría dar en algunas personas la coliflor además de ser carminativo el comino nos ayudará a digerir muchísimo mejor toda esta ensalada vamos a emplatarla lo primero que vamos a añadir es un poco de rúcula que como sabéis la rúcula tiene este sabor como un poquito más amargo que eso la hace una de las variedades de lechuga más digeribles y la vamos a bañar un poquito con aceite de oliva un poquito de sal y con las mismas manos así de esta manera es como nos aseguramos que toda la rúcula queda con bien de sabor añadiremos nuestra coliflor especiada no sabéis cómo huele y una de las características de hacer la coliflor en el horno es que que por mucho que la cocinemos no huele tan fuerte como cuando la hervimos añadimos las nueces pecanas un poco de dátiles a esta ensalada tibia que hoy os presento que ya veis que es muy sencilla si la queréis por ejemplo hacer como si fuera un plato único le podéis añadir una base por ejemplo de quinoa con por ejemplo un poco de pollo marinado igual que la coliflor cortado añadimos un poco de queso zeta bien desmenuzado nuestro ajo ya estará bastante escalivado ¿lo veis que está blandito? cuidado porque ahora mismo este ajo quema y lo que vamos a buscar es mirad lo vamos a machacar y saldrá el ajo ¿lo ves? este ajo lo picamos ligeramente pues ahora lo que vamos a añadir es este ajo escalivado que diréis ostras esto no va a ser muy fuerte pues no porque una vez está escalivado así blandito solo le va a dar un aroma muy muy interesante además de las propiedades que también tiene el ajo y lo hace mucho más digestivo y aquellas personas que el ajo crudo les repite así escalivado no les va a repetir no hay tampoco que abusar añadiendo ajo escalivado a esta receta aunque como os digo siempre si os gusta lo podéis o sea lo añadís al gusto a mí este ajo me encanta y os diré más siempre que aprovecho y pongo el horno hago este tipo de de ajo y ya por último a nuestra receta le va a dar un toque súper fresco un poquito de limón rallado y por último un chorrito pequeño de aceite de oliva y hasta aquí la receta de hoy el mes de enero lo hemos dedicado a recetas para recuperarnos después de las vacaciones y es por eso que hoy os he traído esta ensalada tan rica y tan baja en calorías espero que la disfrutéis tanto como yo un saludo y nos vemos en próximos vídeos